La verdad es que sí, nos planteó esta iniciativa desde la Asociación de Vecinos Benalife y desde el Ayuntamiento no dudamos en ningún momento de apoyar esta iniciativa con la colaboración de las plantas que hoy están plantando los más pequeños de la barriada de campamento. También es de agradecer la colaboración que presta obras y servicios que suministra dichas plantas y hay que seguir trabajando en esta línea codo con codo con las diferentes AMPA de todos los colegios del municipio como también con las diferentes asociaciones de vecinos de las diferentes barriadas. En este caso estamos en campamento y es que tenemos que hacer esta campaña medioambiental, esta campaña de concienciación desde edades tempranas con los más pequeños para concienciarles de la importancia del medioambiente y de su conservación. Gracias. Gracias.